Bueno, son las 9 y 5 de la noche. Vamos a darle entonces comienzo a nuestro encuentro. Bueno, primero que quiero contarles, quiero contarles lo siguiente. Siguiente. Revisé sus propuestas. Algunas propuestas de alguna manera no estaban argumentadas desde el punto de vista de los autores para la problemática. A muchos también les faltó todo el tema de la valoración de las soluciones a través de la matriz de priorización, sea de una matriz básica o la matriz extendida. Cierto. En algunos momentos también pude ver que el análisis de los involucrados simplemente los mencionaban, pero no decían por qué estaban siendo afectados por la problemática. Quiero recordarles que aquí en formulación y evaluación de proyectos estamos utilizando una de las metodologías propias para hacerlo, que es marco lógico. No es ni desarrollo empresarial, ni MGA, ni PMI, ni otras metodologías, porque obviamente la especialización tiene un enfoque más investigativo y por ese simple hecho de ser tan investigativa, entonces por eso se utiliza la metodología de marco lógico. Yo ya les hice los comentarios al respecto, entonces respetuosamente quiero solicitarles que de acuerdo a los comentarios que yo les envié, pues hagan los ajustes necesarios del caso y que adicionalmente a eso, pues entonces haremos las debidas valoraciones para que ustedes mejoren sus notas. Pero una vez vea yo esa segunda propuesta y esa segunda propuesta bajo unas connotaciones propias de lo que se debe entregar a partir de la semana entrante que tenían ya ustedes habilitada la segunda entrega. ¿Hay algún comentario, alguna consideración que ustedes deban hacerme en función de la realimentación que les hice a cada grupo? Juan, Juan, Juan 1, Juan Palacios, Paula, a ver mi Manuel, ¿hay alguna, algún comentario adicional? Como que no, parece que no, parece que no, ok, listo. No, profe, hasta el momento no, pues nosotros estamos trabajando en como en lo que nos dijo que corrigiéramos. Exactamente, bueno, muy bien. Ahora, ¿qué quiero que hagamos? Ustedes saben muy bien que yo, o digamos que desde el punto de vista metodológico, yo dejo que ustedes exploren la información al menos una semana. Y en esa exploración de la información, la idea es que ustedes se acerquen a esa información y en el encuentro sincrónico resolvamos algunas dudas. ¿Qué quiero que hagamos en estos momentos? ¿Qué dudas tienen al respecto para la segunda entrega? ¿En qué han avanzado? Cuéntenme, ¿tienen alguna duda? Como que no hay dudas. Entonces, ¿qué, nos vamos a acostar a dormir de una vez? ¿Les parece? ¿Chicos? Manuel. Carlos, no, pues la entrega tiene, yo te iba a preguntar, entonces se consolida las correcciones de, en una misma entrega de las primeras observaciones, más ya lo que planteas en este que es todo lo de necesidades y el complemento, pero es en una, en la misma entrega de las correcciones. Sí, en la misma, exactamente, en la misma, en un solo documento, en un solo documento como tal. Así es, Manuel. Bueno, listo. Bueno. Sí, profe, yo también tenía esa misma duda que tenía Manuel. Bueno, entonces, la idea es que ustedes hacen las correcciones de esa primera entrega y seguidamente continúan con el segundo. Ese es el segundo momento o es el segundo avance del proyecto. Es una relación estrecha entre lo que hay en el árbol del problema, el árbol de objetivos, su estudio de necesidades en función de la solución que ustedes plantean para la problemática, vuelvo e insisto, era importante que ustedes hicieran la matriz de prioridades, sea la básica o sea la avanzada. Dependiendo de esa matriz, en esa matriz, ustedes escogen una solución. Eso implica que no necesariamente la que es mejor valorada es la solución con la cual ustedes van a seguir desarrollando el proyecto. Inclusive, hay que medir de alguna manera si la mejor valorada desde un contexto de las capacidades, desde un contexto de los recursos, desde un contexto de la posibilidad de que tenga factibilidad en el futuro, si realmente esa es la que continúa. Si esa no es la que continúa, entonces seguirá la que es menos valorada. Y así sucesivamente. Por lo general, marco lógico, lo que provee desde el punto de vista de la administración es un plan A, un plan B y un plan C, ¿cierto? Si son básicamente tres soluciones. Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que ustedes deben hacer es mirar si la solución que ustedes escogen o que por lo menos la matriz de prioridades establece alrededor de una valoración es la mejor y a través de esa solución, entonces van a desarrollar algo que se llama el estudio de necesidades. Ese estudio de necesidades está consignado precisamente en este video que yo les coloqué allí como un soporte guía de otro curso de sus antiguos compañeros, ¿cierto? Ahí hay un video y en ese video hago las explicaciones del caso. Ahora, ¿qué es realmente un estudio de necesidades, señores? Un estudio de necesidades, marco lógico lo considera como estudio de necesidades, pero en otras metodologías se considera como un estudio o inteligencia de mercados. Básicamente, el estudio de necesidades aborda, digamos, dos elementos principales. Por un lado está la atractividad de la industria y por el otro lado está la atractividad del mercado. En la atractividad de la industria están los competidores y en la atractividad del mercado están los vendedores. Ahora, recuerden que marco lógico tiene una estructura propia alrededor de lo que se establece en función de una oferta y una demanda. Entonces, ellos no lo llaman, o digamos la metodología no lo llama mercado de industria, sino que lo llama oferta y demanda. Y en ese orden de ideas hay que entender que el público objetivo o, digamos, aquellos que verdaderamente están siendo afectados, cuáles necesidades y deseos son los que verdaderamente están involucrados en la problemática. Y para eso hay que consultar información, para eso hay que indagar información, hacer un informe precisamente de cómo está esa oferta y demanda. ¿Cómo así que oferta y demanda? ¿Oferta y demanda de qué? Por lo general, en la industria manufacturera hablamos de productos y servicios, pero desde un contexto, digamos, del marco lógico se habla expresamente de beneficios. ¿Qué son realmente los beneficios en el marco lógico? Los beneficios es cuando, por la ejecución del proyecto, algo que se estaba haciendo comúnmente, y si se ejecuta el proyecto, se van a generar unos beneficios. Me explico. Si nosotros, desde un contexto social, vamos a proveer de energía solar a una comunidad, y antes ellos hacían, digamos, sus alimentos con madera seca, entonces, al implementar la energía solar, hay un beneficio para la comunidad. En tiempos, en costos, en, digamos, desde el punto de vista técnico-tecnológico. Y el simple hecho de esas implementaciones genera unos ahorros de dinero. Cuando hay ahorros de dinero, eso implica que es un beneficio monetario. O sea, sé que hoy lo hacía a 500 pesos, y por el hecho de implementar el proyecto, quedó en 100 pesos. Me ahorré 400 pesos. En ese orden de ideas, cuando hablamos precisamente de beneficios, el estudio de necesidades lo que hace es eso. Verificar las tendencias de realmente, si la situación va para arriba o va para abajo, o simplemente se mantiene. Y por lo general, hay informes que uno puede encontrar que expresan gráficas del comportamiento de años atrás. Entonces, si yo puedo encontrar información de antecedentes con sus gráficos y sus estadísticas, que digan realmente que esos beneficios realmente son válidos en función del desarrollo de la problemática, eso hace parte del estudio de necesidades. Me estoy haciendo entender para todos. Gracias. Bermi, Juan, Leidy, Manuel. Sí, señor. Muy bien. Manuel. Sí, Carlos. Muy bien. Juan Morales. Sí, profe. Excelente. Muy bien. Juan Palacio. ¿Te preocupa, Juan? Sí, señor. Ah, güey. Muy bien. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y la extensión de la información? ¿Cuántas hojitas deben de ser? Siempre he dicho lo mismo. El investigador es el que define la extensión de la información que presenta. Y fue otra cosa muy puntual que también me encontré por ahí en los trabajos propuestos por ustedes. Que a veces se escribían en primera persona y realmente lo que ustedes deben hacer es escribir en tercera persona. Es que nosotros decidimos, es que nosotros hacemos. Yo bajé. Entonces, eso no se hace en los proyectos. Normalmente se escribe en tercera persona porque ustedes le van a entregar esa información a terceras personas. Y la información se tiene que dirigir precisamente a esas terceras personas. La extensión. Ustedes deciden la información que debe contener ese informe. Si ustedes no quieren hacer un relato continuado de la información, sino que lo único que quieren hacer es mostrar gráficas, interpretar las gráficas. Como es en el caso, por ejemplo, del programa de transformación productiva, que el programa de transformación productiva genera informes a través de gráficos. Entonces, es muy importante que si lo van a hacer, hagan las descripciones adecuadas de esos gráficos. No es simplemente poner el gráfico y ya. Ponerle allí imagen número uno, fuente dos puntos, vanegas, comacé dos mil quince, no sé. Y dejar el gráfico así para que yo simplemente lo interprete. Compañeros, yo no me las sé todas. Por eso es importante y es relevante lo que les estoy mencionando. Toda información que ustedes coloquen allí, así sea a través de un gráfico, una redacción, traten de que se interprete lo mejor posible. Entonces, a esto hacemos relación con el tema de la inteligencia de mercados o el estudio de necesidades. ¿Qué resultados arroja el estudio de necesidades? Una, un potencial, un posible potencial de lo que en el futuro puede ser la ejecución de la idea de que ustedes seleccionaron. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Tienen que buscar la información para ese estudio de necesidades, pero solo en función de la idea que ustedes seleccionaron. Recuerden que esa idea da solución a la problemática, pero no es que la solucione del todo, por lo menos la mitiga. Cuando se plantean soluciones, los problemas no se solucionan del todo, simplemente mitigan el impacto. Y ese estudio de necesidades da la posibilidad de algunos escenarios o abanico de posibilidades que se pueden presentar para poder implementar el proyecto. Entonces, con el videíto, yo creo que ustedes complementan mucho la estructura del estudio de necesidades. Una vez ustedes tengan ese estudio de necesidades, entonces pasan a algo que se llama la estructura analítica del proyecto. La estructura analítica del proyecto no es más que otro mapa mental que solo será diseñado si ustedes entendieron perfectamente el árbol del problema y el árbol de objetivos. Recordemos que el árbol del problema tiene un contexto negativo entre sus causas y sus efectos, pero el árbol de objetivos genera elementos positivos entre sus causas y sus efectos. O sea, hace que lo que hay negativo en el árbol del problema se vuelve positivo en el árbol de objetivos. Entonces, si tenemos elementos positivos en el árbol de objetivos, llevamos eso a la estructura analítica del proyecto. Miren que los insumos para la construcción de la estructura analítica del proyecto solamente se puede dar si ustedes interpretan muy bien su árbol de objetivos. Ahora, en consecuencia, la estructura analítica del proyecto tiene una estructura muy, ¿cómo decirlo? A lo mejor muy cuadriculada. ¿Por qué? Porque en el centro estaría el propósito central del desarrollo del proyecto. En la parte de arriba se generan actividades de fin, o sea, se las actividades que están relacionadas específicamente con los efectos del proyecto o los objetivos producto de los efectos del proyecto de la problemática. Y en la parte de abajo tenemos dos derivaciones. Una que son los componentes, que son los productos o servicios que se van a diseñar para darle solución al propósito. Y cuando yo diseño un producto, por decir una campaña publicitaria puede ser un producto, entonces, ¿cuáles van a ser las actividades que se van a ejecutar para desarrollar ese producto? Entonces, miren, el contexto, el orden, la lógica. Por eso decimos que es algo cuadriculada la metodología, porque es bajo un método paso a paso. Pues así lo considero yo. Con todo el respeto, pues, que se merece quien se lo inventó. Que básicamente el marco lógico es una estructura de cierta manera algo rígida, porque así lo amerita, así lo necesita las entidades públicas en pro de poner abiertamente los recursos públicos para ejecutar proyectos. Si usted es una entidad privada y quiere formalizar de alguna manera un proyecto con, por ejemplo, con mis ciencias, que es la que verdaderamente genera los recursos para este tipo de proyectos, lo tiene que formular en una combinación entre marco lógico y MGA. Pues aquí no estamos viendo MGA, pero por lo menos ustedes ya van a tener las nociones claras de que el marco lógico es una metodología que se usa en el sector público precisamente para captar recursos en temas de inversión. Cuando yo ya tengo listo todo el tema relacionado con la estructura analítica del proyecto, yo ya sé cuáles van a ser mis actividades de fines, ya sé cuáles van a ser mis actividades de propósito, ya sé cuáles van a ser mis componentes o los productos que va a entregar el proyecto por la solución planteada, y cuáles van a ser mis actividades que voy a desarrollar para poder lograr, entre comillas, un prototipo de esos componentes o de esos productos que voy a desarrollar, en ese ejercicio entonces debo hacer algo que se llama el resumen narrativo de la estructura analítica. Y el resumen narrativo no es más que, digamos, una secuencia lógica de cómo es que se van a desarrollar las actividades. Entonces, primero comienzo con las actividades de fines, a lo mejor tendré un fin 1, un fin 2 o un fin 3, y relaciono las actividades que van en línea con esos fines. Luego viene el propósito, que el propósito es solamente 1, a ese no hay que generarle actividades como tal, sino que simplemente se enuncia el propósito y con eso salimos del contexto. Luego vendrían los componentes, dependiendo del número de productos que se diseñan en la estructura analítica del proyecto, entonces será componente 1, componente 2 y componente 3, no sé, dependiendo de lo que ustedes diseñen. Y luego vendrán las actividades para cada uno de esos componentes. Si yo nombré que el componente C1, C1, es el desarrollo de una campaña publicitaria, entonces cuántas actividades se van a derivar para llegar a esa campaña publicitaria. A lo mejor generaré una actividad A1, que se llame parametrización del presupuesto para la campaña publicitaria. A2, esa podría ser otra actividad y en esa otra actividad se podrá llamar convocatoria, convocatoria, no sé, se me ocurre aquí cualquier bobada, convocatoria de los diseñadores gráficos para el ejercicio del mercadeo, perdón, para el ejercicio de las redes sociales. Entonces esa puede ser otra actividad. Luego la actividad A3, A4, A5, o sea, se enumeran las actividades que se deben establecer para dar cumplimiento al componente C1. Luego viene el componente C2 y debajo las actividades. Entonces ya viene el A2, A2-1, A2-2, A2-3 y así sucesivamente. A eso se le llama resumen narrativo del proyecto. Cuando yo ya tenga lista el resumen narrativo del proyecto, ahí sí, me monto en un Excel y en ese Excel empiezo a montar lo que se conoce como la matriz de marco lógico. Esa matriz de marco lógico tiene varios componentes. Para eso es el resumen narrativo. Transcribo el resumen narrativo y me lo llevo para la matriz, tal como lo diseñé. Entonces, ¿qué tengo? Fin 1, fin 2. Actividades para fin 1, las enumero. Indicadores que voy a necesitar para esas actividades. Entonces, esos indicadores los definen ustedes de acuerdo, nuevamente les digo, a las capacidades que se tienen para dar cumplimiento a esas actividades. Asómanlo como si estuvieran diseñando un cronograma, un cronograma de actividades a través de un diagrama de Gantz. ¿Qué hace uno? Coloca las actividades, el responsable, actividad de inicio, actividad final, observaciones y el dibujito del cumplimiento en el tiempo. Eso es un cronograma de actividades combinado con un diagrama de Gantz. Algo parecido se hace en la matriz de marco lógico. Obviamente no se monta el dibujito, pero ¿qué se monta? El fin, la actividad, el indicador, después del indicador, una meta que se propone, los medios de verificación que se van a establecer para recogerle la información en función de la actividad que se está diseñando, y unos supuestos. ¿Qué esos supuestos hacen de alguna manera relevancia a lo que posiblemente son los riesgos? Los riesgos, por lo general, están establecidos en una connotación de si son riesgos físicos, ambientales, políticos, culturales, económicos, sociales. Ahora, no es una cuestión de llegar y decir, ah, bueno, tengo esta actividad y en esta actividad se va a desarrollar un riesgo social, y chuleamos el riesgo social y ya. No, yo lo que quiero que hagan ustedes allí es que en esa parte del supuesto de riesgos, si ustedes señalaron riesgo social, den una corta y sucinta descripción de por qué es un riesgo social. Mientras más claros somos al momento de describir la información, mayor probabilidad de éxito tiene la aceptación de un proyecto bajo metodología de marco lógico. Y hasta ahí llega la entrega. O sea, esa matriz en Excel básicamente es un poquito, digamos, extensa. Y por eso dimos tres semanas. Vamos en nuestra segunda semana. Se supone que esa entrega es para el 12 de marzo. Que el 12 de marzo específicamente creo que es la otra semana, sí, el viernes de la semana entrante. Yo espero que ustedes ya hayan avanzado considerablemente en sus propuestas. Y ahora como Manuel me estaba diciendo que hay que montar las correcciones de la primera entrega más lo que les estoy explicando en estos momentos. Y entonces nos queda un solo documento, un solo documento. ¿Alguna pregunta relacionada con lo que les estoy mencionando, compañeros? Leidy, Paula. Profe, lo que pasa es que las dudas casi siempre nos salen cuando lo estamos haciendo. Pero la verdad, pues, me parece que siempre está como muy extenso. Y más que ese día nos toca también una actividad de inglés. Entonces, profe, y a propósito le voy a hacer la pregunta, porque si nosotros no vemos inglés, ¿por qué nos toca esa actividad en inglés? Bueno, esa es una buena pregunta, Leidy. Se supone que... A ver, yo cómo le contesto esta pregunta. Por exigencias institucionales hay que hacer una actividad en inglés, no hablada, sino por lo menos escrita para que ustedes al menos adquieran alguna competencia de escritura en inglés. Cierto. Esas son, digamos, los contextos institucionales. En cuanto a la actividad, ¿yo qué te puedo decir? Mi recomendación es hacer primero esta segunda entrega que les acabo de explicar y una vez entiendan el desarrollo en contexto de esa actividad, podrán desarrollar esa actividad en English Speak English. ¿Qué quiero decir con esto de esta actividad en inglés? Tres, la actividad en inglés comprende el desarrollo de coger el mapa mental de la estructura analítica del proyecto, apenas la tengan en español, pasarla al inglés. Cierto. Dos, una vez tengan el resumen narrativo en español, la pasan al inglés. Y tres, no es que vayan a hacer la matriz completa de marco lógico en inglés. No, sino que una vez ustedes tengan la matriz de marco lógico lista, ustedes simplemente con sus propias palabras dan una conclusión de cuáles fueron los resultados que ustedes detectaron alrededor del diseño de la matriz de marco lógico. Entonces, yo diría que es una matriz, es una actividad que la pueden consignar básicamente en una sola hoja, obviamente con su portada y con unas dos o tres bibliografías. Leidy, ¿correcto? Leidy. Sí, señor, acá le estoy escuchando. ¿Y el trabajo de inglés es también en el mismo grupo o ese es individual? No, ese es en los mismos grupos, en los mismos grupos. Ah, listo, profe. Listo, individual no es, eso es en los mismos grupos. Por eso, mi recomendación es, primero hagan la actividad y una vez la entiendan, pasan al inglés. Y obviamente esa actividad de inglés la vamos a dejar abierta hasta el 12 de marzo también. Listo. Claro está que yo me sospecho que ustedes me van a decir a mí, venga, habrá eso por lo menos hasta el 14 de marzo o domingo. Me estoy sospechando eso. ¿Ustedes qué opinan? Claro, profe, y una vez. Sí, profe. Por favor. Profes, que verdad, tenemos tanto que hacer de todas las materias. Bueno, si ustedes tienen boleo, ustedes no se imaginan el boleo que tengo yo. Ustedes sé que todos estamos esboleando y fuerte. Y los que trabajamos y estudiamos al mismo tiempo, complejo. No, yo los entiendo, yo los entiendo. Listo, pupitrazo, aprobado. Abrimos hasta el domingo 14. Entonces, yo no tengo inconveniente con eso, compañeros. Gracias, profe. No, no hay de qué. Yo sé que la cosa está compleja, entonces necesitamos tiempo y por lo general siempre lo tenemos los fines de semana. Bueno, ¿qué más les tengo que decir? ¿Ustedes cómo se sienten en el curso, compañeros? Díganme, ¿qué les hace falta? Profe, tiempo para hacer tanta cosa. Ay, 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 sí. Bueno, eso se sale. Mucho, mucho que leer, mucho que estudiar para complementar bienes. Mucha carreta, como se dice, Dios mío. Entonces, con el tiempito nos ayuda mucho, pero creo que también lo vamos a estar contactando en la medida de lo posible para que nos aclare de dudas casi que de ir imponiendo la información. Profe, mira, revisarnos, mira cómo va para hacerlo lo mejor hecho. Y posiblemente uno a veces con esta información así, como tan de corto tiempo, tan ligera, uno no le alcanza como a entender. Me imagino pues ahorita que con el video que nos recomienda y las otras herramientas de ayuda que nos dejo ahí, nos vamos desenredando un poquito, pero yo sé que en el momento que van a empezar a hacer es que nos van a aparecer todas las dudas. Ustedes ahí lo estamos molestando. Claro, claro. Recuerden que ahí está el Skype para que ustedes me soliciten los espacios. Hay algunos de ustedes que me los han solicitado. Nos encontramos en horas de la noche y formalizamos esas inquietudes. Entonces, aquí están los videítos complementarios para que ustedes hagan esa actividad, ¿cierto? Y como lo dice Juan, Carlos Villegas 534, por ahí me localizan por Skype. Entonces, verifiquen, verifiquen sus disponibilidades. Y nos encontramos y yo les colaboro en lo que más pueda, compañeros. ¿Correcto hasta ahí? Sí, señor. Bueno. ¿Algo más que podamos manifestar o tratar para este encuentro? ¿Algo más que ustedes deseen considerar? Sandra, que acabo de entrar, ¿tiene alguna duda sobre la actividad? Profe, pues como acabé de entrar, las tengo todas, pero yo voy a volver a ver el video o le digo a mis compañeros que por favor me expliquen. Las tiene todas, ay Dios mío bendito, bueno. No, pero yo repito el video, profe. No, pero si tienes alguna pregunta puntual, hazla, y todavía tenemos unos minuticos. No, profe, tranquilo, que ya mi compañera me está diciendo que al igual tenemos plazo hasta el domingo para el otro trabajo en inglés, y yo ya me comunico con ellos y veo de nuevo el video. No hay problema. Bueno, listo, ok. Una recomendación muy especial, el tema de las normas APA. Vayan guardando ese inventario de información que ustedes vayan consultando. Bueno, tengan presente que desde el punto de vista metodológico hay dos opciones de bibliografía. La primera es la que ustedes relacionan en el texto. Cuando ustedes relacionan, digamos, bajo norma APA, dos, tres autores, cuatro, cinco, diez autores en el documento, esos autores que están relacionados en los textos, que yo ya se los había mencionado, que van entre paréntesis, apellido, inicia, al año, página, si lo colocan al final es una cita de texto. Si lo colocan al principio, donde colocan el apellido, el año, y usan un conector por decir algo, según Martínez, dos mil quince, dice que tal cosa, eso es una cita de autor, al final del párrafo deben de colocar entre paréntesis la palabra APA punto página. Entonces, si citan diez autores, ya sea bajo citas de autor o bajo citas de texto, esas citas deben aparecer en las referencias bibliográficas de manera completa. Con el nombre del artículo, la editorial, las páginas, el link de donde lo sacaron. ¿Cierto? En plataforma yo les monté la guía del tema de las normas APA. Esa es la primera situación. La segunda situación es cuando ustedes utilizan bibliografía complementaria. ¿Eso qué significa? Los autores que no están citados dentro del texto, entonces toda aquella información que fue de apoyo para la realización del proyecto, pero que no está citada dentro del texto y que ustedes la van a colocar en la bibliografía, sería bueno que le colocaran un titulito abajo que diga bibliografía complementaria y colocan esa bibliografía y eso es opcional, pero claro está si ustedes lo quieren hacer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es un ejercicio que es molesto, que es dispendioso, pero que hay que hacerlo porque ustedes ven proyecto integrador uno y proyecto integrador dos. Y en proyecto integrador uno hacen el anteproyecto y en proyecto integrador dos terminan el anteproyecto. Y allí, como esa es su propuesta de trabajo de grados, ahí sí que se les exige todo ese componente del respeto por las autorías del conocimiento que se utiliza para justificar sus trabajos, entonces para que se vayan entrenando de una vez en ese tema. Esas son, digamos, las recomendaciones propias que tenía específicamente para este encuentro. No tengo, pues, como más cositas que mencionarles. Espero entonces sus comentarios al respecto en función de citas que necesiten para poder darles una asesoría personalizada. Si no es más, entonces me despido. Quiero que tengan una muy buena noche, que terminen su semana como debe de ser. Bendiciones para todos. Cuídenseme mucho, cuiden a sus familias. Y nos veremos entonces en un próximo encuentro. ¿Les parece? Listo, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Feliz noche. A ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.